Y dentro, a la derecha, estaría Florencia, Intramuros, y fuera del exterior, Extramuros. Extramuros, donde estaba el patín, donde eran ejecutados los reos que eran su muerte. Por eso, la calle que vamos a tomar, que viene desde el paradío Justicia Antiguo, hasta la Torre de la Xeca, se llama Vía del Malcontentio. Calle de los Descontentos, imaginaos la alegría que llevaban los reos. Mirad a la izquierda, el arco conmemorativo de la unificación italiana, y aquí a la izquierda, en primer plano, la puerta medieval que cerraba la muralla. La muralla seguía todo esto, por aquí hacia abajo, hasta encontrarnos con otra puerta, cada una ubicada en unos puntos cardinales, y que se han conservado las fuerzas, pero de una muralla, pues ya no queda rastro. ¿Estáis en la kam�illa? Tenemos un nuevo la comuna. Tienes juntasa, que también tengo lloriento expresiones, ahora ya no queda el hijoio. ¿Veis? Pues también extra muros fuera de Florencia, fuera de la muralla, los cementerios. Ahora este ya forma parte de la ciudad, en el cementerio de los ingleses se llama, pero antes pues estaba, como podéis ver, fuera del muro. Lo tenemos aquí en este promontorio rodeado de cimreses, el cementerio de los ingleses en su camino hacia Grecia, para liberarlo de los turcos, de un cementerio romántico, de el romanticismo. Vais a ver mucha gente, hay operaciones en los lugares, pues que todo el mundo va a ver los desbargados sobre los otros, los va a retirar, lo que hace el señoría, etc. Y entre la gente, van a ver, las gitanas, fácilmente remunercibles, con los palpajes que llevan, les van a pedir, ya sé que eso es todo corazón, pero ellos sugieren que no deis ir los valores. Me llevamos a todos los pedigüeños de Florencia detrás de nosotros toda la visita. Y en algún despido, ras, y no la garcía. Entonces, con una hojita de romero, que te le lavaron, que no sé qué, que tal, que cuándome algo, le denle buenos días y ya. Eso no lo hacen Paco, eh. Eso es un sistema automático. Anticolisión. Paco Detector. El señoría. ¿Ves que vamos girando, girando, girando? Ahí delante tenemos otra fuerza. Otra fuerza medieval. Y ya en seguidita, en dos minutos o tres, estamos llegando a nuestro punto de parada. Así que, amigos, preparad las radios, los abrigos, y vamos a bajar. Y, importante, el guía no puede controlarnos a todos. Nosotros somos 50. Entonces, lo normal es que nosotros controlemos el guía. Si alguien se quiere apartar del grupo, por su cuenta, que lo comunique, que lo notifique. Nos metáis en tiendas, porque vamos de visita. Y al término de una visita tendráis tiempo. ¿Ok? Ok. Porque vamos a callejear. Y si os despistáis un ratito, pues en la siguiente esquina hemos girado a la derecha. Ahí no os habéis enterado. Y os perdéis. Esos. Esos. Otra puerta aquí a la izquierda. El archivo ya está a todo. Y enseguida ya vamos a ver la Torre de la Seca, se llamó. Torre de la Seca. Que ya cerraba la muralla y detrás de la torre. Es donde tenemos el río y donde vamos a bajar nosotros. Si alguien se me pierde, alguien se me desorienta esta mañana, que acuda aquí a las 14.30, nos vamos hacia Roma, a las 2.30. Aquí a la Torre de la Seca. Es fácil, no tienes que salir más que al río y andar contra corriente y lleguéis a esta torre. Y si no os preguntáis, Seca, Seca, Torre de la Seca. En italiano se dice así, Torre de la Seca, que la tenéis acá. Enfrentito, el río Arno. Y ahí, pues punto de parada. Y de bajada.